es solo un... un botoncine bueno, pa, vamos los pibes en verdad, ahora si que le mandamos la pregunta para que le pongo el sonido amigo, porque lo habian muteado todo ahí sonido grumen de efectos listorti, josé maría listorti bueno, guacho, ahora si nos fuimos a rolear a rolear a mi amor vamos a rolear a mi amor al gran punto que vemos ahí está, ahí está ahí está, me está pidiendo comida amigo, porque si no, me muero soy el mismísimo abominable hombre de la nieve que come a las 3 de la mañana ahora si pa, bueno, me compre una versión de auto que literalmente es la que me quiero comprar pero bueno, en la vida real me la quiero comprar me suscribo y decís gracias cacotrico y ese quien es rey de reyes no entendí una mierda, pero gracias cacotrico bro a ver tautico este o no está muy bueno amigo no lo puedo conseguir amigo busco en todos lados pasa que en Argentina es re difícil de conseguir un impala guacho o sea un impala el que yo quiero porque el que hay y el que es fácil de conseguir es que tiene 4 puertas yo quiero un ocupe y sin techito para tuñarlo bien facho uy te choqué zorra va igual era un bot gente joda joda pasa oso buco oso trauco che me voy a cambiar la ropa voy a poner voy a poner un chibiripigiri vamos a hacer el auto bueno no creo que me lo roben porque saben con quien se meten no es los oso buco che estoy muy mexicano verdadero cara de mexicano sin ofender a los mexicanos porque a lo contrario estoy halagando porque me hice bien facho bueno cual eran las patas amigo las patas las patas cual eran las patas perfecto me voy a poner menos amarillo amigo estoy muy payaso esto va o no esto va me voy a poner una llanta mejor una llanta boludo ahí ve una llanta así va no no compa o de última un lompa ahí facho el fachino moral eso no ve todo con el boxer todo cagado no me he visto feo giles de mierda soy facha pero a mi manera nada pasa que bien mexicano lo quiero hacer boludo opa me saco los músculos me pongo los músculos me saco me pongo me saco me pongo este era yo antes de conocer al entrenador rogers dos semanas después de conocer al entrenador rogers mi vida ha cambiado todo completo ahora puedo mirarme el pene y decir oh está igual de pequeño pero por lo menos tengo abdominales a ver pinker face algo de los vagos tiene que haber una musculosita algo facha una musculosita algo facha repito mirá esto es de los vagos va a perseguir una banana entonces no es de los vagos ya uh de los vagos mirá ahora perdí uh ya esta está re quemada amigo está buena eh igual está muy quemada ojo esta dice se va a romper la ropa eso está bueno igual el sombrero ese se lo voy a sacar amigo está muy mocho ojo esta dice vagos igual medio pena no sé si está tan piola usted que dice usted que dice cuál es la 19 a ver la 19 tiene que haber otra boludo para mientras tanto me va a cambiar el gorrito porque ese es horrible boludo me va a poner a real shift for life este este me va a poner si igual lo estoy haciendo medio feo te lo acepto por un lado uh la de los lakers está linda la de los lakers aunque esta me gusta uh mirá esta negra con la concha de tu madre ¿dónde está? me pasé no qué número es boludo uh mirá la de la crupa y esta va amigo la de Roger Mayer Jr ya quién era eso a ver a ver si estoy canta tú ya ve que su madre ¿eh? qué onda con qué mono qué onda con qué mono ¿todo bien? ¿en cuál te pone? mono ah pillo quebrado ¿todo bien? ¿de acuerdo? escuchate eso escuchate eso ¿qué pasa? escucha 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 están tirando cañita voladora compa 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 eh eh compa están tirando cañita voladora compa lo entré allá tened cuidado están tirando cañita voladora allá dentro del establecimiento público rey se va a pudrir todo adentro de la tienda si amigo había un loco ahí un pelado está tirando cañita voladora boludo casi me quema todo dice que se la pone en la raya del horto y la hace explotar boludo hace un rato se quemó todo el año nuevo pasado boludo tenés que tener cuidado boludo qué pasa ¿y compa? anda rey ¿y compa? ¿te va a parar hermano? está la cañita ahí a full era re enfermita che ojo van unos charts van unos charts unos slump eggs unos slump eggs son unos charts ya nada amigo se llama en cuero boludo ¿qué querés que te diga compa? más turro o no en cuero estoy más turro boludo si no medio a medio pero para 33 igual no esto no era aquí está entonces está excelente la tienda uuuh compa uuuh compa me estoy cambiando y ahora no puedo hablar compa uuuh esto está lindo el 8 muchas gracias toca uuuh 5 sub amigo estás re zarpado no el cabezón verde hace 7 minutos me dio 500 bits amigo ah ya le agradecí pero no había leído que eran 500 siempre camino estoy por la flexión para tú pegame una golpiza uuuh mirá este está facha esto no ¿cómo que decís Leo? homi homi homilton luis homilton el hombre más no homo del planeta che está lindo esto no medio de abuelo pero tiene cinturoncito que va es el 22 uuuh y este es el de machete amigo recordando de hijos tiempo pero no no tengo reputación en el barrio uuuh uuuh ya me olvidé el número del otro era el 22 ¿no? yo creo que sí y acá hay otro ah este es sin medias uuuh está facha este amigo a ver si camina como un hijo de mil puta ¿cómo mierda era? caminar más formas de caminar hijo de mil puta ¿cuál es? caminar como un hijo de mil puta what's up concha de tu madre ya re que no hablaba de mil uy ahora me falta tuñar el carrom el carrometraje pero de verdadero trucha salvamara a ver a ver a ver vamos a tuñar el auto amigo porque sin tuñación no hay no hay flow ah parate tengo que ir al barrio ¿sabés que todavía no sé dónde es el barrio de los santos cabos boludo? y eso que hoy estuve ahí creo que era por la rotonda ahí a una cuadra ¿me chafas? toda toda la pacha chico playboy toda la pacha no hay mierda era mi barrio boludo era por acá si no me equivoco o no ¿llegó un mensaje amigo? ¿quién era ese? mera dime carrometraje ché tiene feuillito y todo uh este auto se ve en el año en facho eeeh estás con el celu vio a la calle compa que le pasa que le pasa a usted compa está de vio a la calle con el celu usted ha dicho que me hiciste pollo el auto rey y no porque le estaba fichando de culo a tu mujer boludo que pasó ahí con la bendición caminando por la esquina no no tengo un güero a la tenera y no porque te la re lukeé compa olvídate yo donde miro el viejo apunta a la bala que me la mata que me la mata que me la mata la concha tu madre me quería buscar me encontraste amigo con mi mujer nadie jode qué onda pedazo de cuerno qué onda cuerno qué onda cuerno qué onda cuerno eh corneta qué le pasa la concha de tu madre no te hagas el piola gato no te pasé de vivo guachín no qué le pasa me voy a seguir siguiendo ah sí te voy a romper toda la cola aquí bueno dale bájate el carro dale me bajo el carro dale dale ah genios dale listo a ver tirá todo ahí si tenés una faca si tenés cualquier cosa que esto es puño limpio pedazo de lolo yo no sé ningún gil eh la concha de tu madre dale puño limpio dale puño limpio dale dale mirá que empiezo arranco gato nomás eh hasta el lompa me copiaste dale bajad mirá cagón mirá como se sube el cagón cagóncito estás re cagado dale si él es por el que no se va mirá vamos a pelear arrancá mirá que te rompo la cara gato ah bien pillo dale de tu casa de tu casa así me gusta que respeta a los mayores ahí está mirá mirá dale pero dale arrancá mandale mandale lleno de miedo lleno de miedo no sabes ni pelear compa tanto miedo tenés cagón mirá hasta la mina que está manejando ahí te hace pollo a vos pedazo de gato te tienden de los bigotes y si es un viejo ya sé es un viejo es un viejo es un hombre si chupamelo vos huevo no es una mujer no es una mujer dale subita tu camioneta dale subite mirá no me subo la suya ¿te quieres subir? subí 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 papi papi jay balvin se la come tonto dale dale tocá 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 lleno de miedo se cagó todo pedazo de gato loco que venía a hacer peor amigo yo me reparo de mano amigo mirá todos vieron ¿no? todos vieron como se cagó todo le invité a pelear se cagó todo no quiso pelear no quiso pelear compá se cagó las patas amigo yo tengo que demostrar amigo tengo que demostrar que conmigo no se juegue pa soy el más picante de la ciudad el más picante de la ciudad el más ciudad de los picantes ¿pediste amigo comida? no hay dos por vos igual amigo ¿no tenés hambre? solo no estoy tranquilo ¿cómo? ¿dodo abierto o no? no hay chance amigo tiene que haber un montón más ojo no diga la dirección en voz alta ni nada decision fire party boludo no puedo creer que no se paga en ese barrio boludo no se paga en ese barrio acá es bro ¿ves que llegué solito? me arrepiento a ver para acordarme alto barrio amigo alto barrio ¿que hiciste? mira cabrón rato 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 cary que onda compA puto suele milagro los pibe muy fachero carlon gaquete hiciste algo en el bigote se teñiste el bigote Nah, pues me corté ahí la barbilla Un poquito y gimnasio Usted sabe Y se pulió la calva, bata Claro, se tiñó la calva Viene ahí Claro, claro Ahora tiene como una calva más de rubio, ¿no? Sí, sí, sí La verdad es la ría G4 Calva Claro, claro Viene ahí, perro Che, estás muy facha igual, ¿eh? Me gustaría tener esa ropa Pero bueno, no me alcanza para la esquina, mi Joda Eh, claro, claro Escuche, muchacho ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ah, bueno No sé qué decir Ah, recién me crucé a uno Lo re-invité a pelear Se cagó todo, compa Tenía que ver cómo corrió el gil ¿A quién? Lo saqué cagando, no sé Un guachín, ahí Un guachín Un guachín, era ¿En dónde? Por allá, por allá Se cagó todo, igual Por allá Por allá Lo hice correr, igual Tranca, tranca Lo hice re contra mí, corre Uy, ¿y este rojo? ¿Y este rojo? Tranquilo, tranquilo Estoy re picado, amigo Me tomé un tremendo raquetazo Con la mujer del cholo, boludo Recién ¿Quiere coca? ¿Eh? ¿Quiere coca? ¿Quiere el cholo? Él es el cheto, no el cholo, eh Coca-Cola Ah, ¿no es el cholo? Venga, sepa El barrio que está Veo aquí Mierda el cholo Ah, es cierto, boludo Que estamos Este es el cheto Joder Está en la amiga Es el íntimo, güey Alguien me dice el cheto El cheto te dicen a vos La concha de tu madre Me dicen el cheto Porque tengo un chisito Bueno, encima viene ahí el chisito Porque es amarillo, ¿entendés? Claro Encima, ¿viste? El chisito Simeone, pa Ay, que id Mira ahí, que id Che, ¿qué onda? ¿Qué me quería mostrar? ¿Vos? ¿Me dijiste algo? Mirá, qué raro, pelado Todo escabio Eh, pelado ¿Es verdad que si te pongo un viaje Se te abre la cabeza? No Uy, parcero Con cuidado No me da peor No, no Viaje, no Igual Mirá, mirá Mirá mi cara más de cerca Mirá mi cara más de cerca Mirá mi cara más de cerca No, amigo Mirá, mirá Tres, dos Uno Me enojo, eh Me enojo usted ¿Qué le pasa, estúpido? ¿Usted sabe qué? ¿Querés saber cómo le decimos ahora al Carlos? Repito, compa Vamos a ver Basta la malupa Uy, amigo ¿Estás durando, no? ¿Qué pasa? Amigo, parece el viejo de Charlie Pero sin peluca, boludo ¿Quién es Charlie, compa? Uy, cierto La concha No me acordaba mi nombre ¿Cómo era el E.T.? De Michael Michael ¿Sabés cómo le decimos ahora? ¿Sabés cómo le decimos ahora a este? ¿Cómo? No Decimos el abuelo El abuelo Por la camisa que me pongo todos los días Uh, amigo Esa era la peor camisa ¿Cómo te vas a poner esa ropa? Se vistió de abuelo Cayo Che, ¿y este qué onda? Este Este es como Pablito Lescano Eh, mexa Este es el cancela Memo cancela ¿Cómo puta que parió? Jefecín Oh, acá hay ahí Escuchando el sueño de temores ¿Qué me dice el vocé? ¡Macaquillo! Oh, macaco Te respeto Oh, te respeto ¡Macaquillo! Como un macaquillo Respeito, hermano ¡Macaquillo! ¿Y será el mac... ¿Por qué vos te falaba acá aquí? Respeita, caralo Eh, caralo La bola, la bola Jefe Respeita, hermano Yo no soy jefe Jefe Eh... Alguno de ellos Yo lo único que soy Es un tipo humilde Che, ¿y ese que mira? Vos sos otro pelado No, no, ese es un homie Quiere que lo... No ¡Que mirá, gato! ¡No te regalé! Te regalé, no te regalé, amigo Está en la puerta de un río, papá Acá que pasa boleta ¿Ah, sí? Uh, no me la conté Tiene mi misma chamarra, compa Ah, yo pensé que se estaba pasando chismoso, príncipe Qué pelado, atrevido Mal ahí, compa Uy, mira cómo quedó, amigo Amigo, este no se levanta más, eh Uh, una afroamericana Un... Mirele ¿A dónde? Ahí, ahí Deja de romperme las bolas No, amigo ¿Quién le sacó la cadena? Joda No Eh, pará Ah, me equivoqué, amigo Pensé que había hermeado de una piña ¿Cómo está usted, señorita? ¿Todo bien? Bien, este morro Todo bien, chorra Me recopió la remera ¿Qué onda? ¿De dónde sobo? Pues este, compadre Pienso me dieron ganar por no me hacer ropa ¿De dónde sobo? ¿Sue de acá? De México ¿De México, pues? No, no, pero digo ¿Qué onda vos? Porque ahora ¿Te vi o sí te vi? Mira que yo te arranco Nomás acá, eh Sí, me viste Ah, te vi, es verdad No te tengo miedo ¿Sabés cómo te vi? No, mirá ¿Cómo me vi? ¡Y la mano, loco! ¡Ay! ¡Uy! 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 Pero solo un médico Sí, pero En el barrio En el barrio No tenemos obra social Pedazo de gato ¿Qué va a hacer el médico? Este es un espía de la NASA Es verdad Es verdad ¿Vos tenés obra social Verazuka? Yo no tengo una mierda ¿Qué va a tener obra social? O sea, vos Tengo una mierda Vos come células Madres de macaquinos Para curarte Ay, respeta Putequipario Respeita A ver, calmado Que le va a pegar jadece la hoja que nadie le entiende se enojó, me hiciste enojar Macaquín che escuchá amigo, en una de esas yo tengo que atuñar mi auto porque está gris y no puede estar gris porque lo que está gris es mi futuro eh gato no te enojes tomá amigo, bien pillo no a mi no, me quitaste la bandana amigo, listo para este quiere pelea, vos querés pelea? dale gato, mandale nomás gato que se calle NARUTO pará gato no eh gato tengo una estrella, está re atrevido que tenemos, tenemos animales real macaco soy el más buscado, soy el tipo más buscado ahora después se queja que le dicen sopa de macaco al brazucae despues se queja que tiene espin che mirá donde está se tomó el paladromo no, fue muy buena a la mujer no se le pega igual perdón, era para el otro esta se valora y se respeta pará, pará, pará pará, que se te cae la corona princesa no me pegue que se te cae la corona reina no, no, no se valora y se respeta pará, se te cae la corona pará, no te voy a manchar el templo anda para allá puño traica, adiós nadie le pega al jefe, pendeja está el pe... nadie le pega al jefe eh, que me, que me pero que onda, te cambiaré la ropa cada un segundo esto le robo la ropa al que tiramos en el piso recién bolude si, no hay que poner la vida de la ropa le robó la ropa exactamente, está igual claro, por eso le dije tengo ganas de ponerme esa ropa el est no van a ganar ropa al pobre tipo y esta muerto no, no, yo me pierdo de acá escucha macaquiño, macaquiño ¿que me acompaña a pintar alto? Respeito, pero respeta Chupame las bolas, macaquiño Joda Metas en la radio, jefe Metas en la radio, jefe Metas en la radio, jefe Yo por la duda me quedo acá dentro, seguro AAAAAAAA Pará, macaquiña, eh, pelea de hombres, boló Es que ya está No, toma Amigo, le pegan una más al chavo Y la quedan Ah, puta que pario Ah, puta que pario Spau, macaqui, bolón y lote No No, basta, basta, basta que no la cuento Mi amigo viene con alto sonido, el auto Si, vos porque no escuchaste los peos Que se tira a tu señora cuando le doy la panza Arranco palmeca, eh Vamos a pintar la nave, pa Reaction for life, pa Montense un auto, ¿puedo? Che, vamos a... Tuñalala, eh Si, par, si nos mire, eh, metase a la radio ¿Qué número es la radio? 89.4 Chupadle hue al gato, nos vemos ¿Qué parece mi chiste amigo? ¿Qué dante parece que tengo? Oh, sí Dale, ven Tengo tres Te lo cago, ag même no me tomé al top Fernandito Aveo, esta manejando un pelado duro al lado mío Ah, ya me tombé un speed, estoy en pedo Tengo 13 años pa, me tomé un speed, estoy en pedo Me quedé pelado de tanto rapear. Escucha compa, ¿dónde estoy yendo? Pará y te marco. A los santos gustos vamos. Mirá el auto de atrás como hace Willy. La de Winfred. La de Willy y Wonka. El que lo ven en la calle le gritan Wonka. Que se arrodilla pero para comer el chompa. El que siempre le pega el teclado con broncas. Tristeándose por un juego que... La concha de tu madre. Che amigo muy lindo este auto. Frenate acá, frenate acá, frenate acá. ¿Por? En la tienda si me pongo la gorrita. Me pongo la maría visera. La visera. Anda agachado compa, que acá otra vez le resarpé una lente. ¿Cuál era amigo? Me dice que está cerquita, ¿no? pee marinate. Popino, los bolinos, los bolinos, los bols. Soy de la trayecta, los bolinos, losados, los galas. Ah, bueno anda congilada, paso, soy facha. Yo, amigo, soy más facha que tu vieja. Una minival. Ahí vamos, ahí vamos, estamos en la tienda de ropa. ¿Era esta, amigo? De boca. Che, parado, ¿cuál era, amigo? Amigo, ¿cuál era la bandana? ¿Esta? ¿Sí, no? Si hay el número. Sí, sí. No, no, no es eso. 114. Uno. ¿Cuál era, amigo? Es la 10-3. Bueno, estoy en un día. 10-3. Vamos los pibes a delinquirio. ¿Qué onda, compa? ¿Vamos a agarrarle un perro de ancianos? Vamos a agarrarle un perro de viejito. Vale, jubilá. Está lindo el auto, ¿no, compa? ¿Qué te parece? Sí, está más o menos. Está bueno el sonido que tiene. De arra que no se escucha nada. Sí, sí. ¡Cuál es el ser dos muros, rey! Yo me tengo que pedir comida, amigo. Pedí por el... ¿Pedió ya? Eran rey, hijo de puta. No sé qué pedirme, boludo. Me ayudás, bro. Porque sos de la pampa. Y pediste comida argentina. Yo me pedí un sándwich de fideos. Pediste una empanada de arroz. Pediste una empanada de carlitos. Pero es muy grueso. Igual tenemos que estar sin la máscara. ¿Cómo que no? Porque no guardean. Se fue a la silla. Le cabio la pocilla. ¿Qué onda compa? ¿No me estuñé el auto? ¿Todo bien? ¿Dime? No, me cambia color a la nave. Ah bueno, la buraca. No compa, yo no soy. ¿No será muy facha? Uhhh, compa. Uhhh, compa. Verdadero tararantula martí. Te falta un retoque a ti, güey. Te falta un retoque, compa. ¿A dónde? ¿Está bueno el güey? Ah, sí. ¿Y es tuyo ese güey? ¿Cuál te costó? ¿Este cuánto me costó? Uhhh, la verdad que si te digo te miento. Si, man. No le pedí los papeles al viejito. ¿Cuánto? Ay, 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 ay. Pero después me fijo en la base de datos. A ver cuánto sale si querés te lo vendo. Te lo cambio por un toque de porro. ¿Qué decís? ¿Vendemelo? Te lo vendo. ¿Cuánto me lo vendes? 50 gramos de porro. Uhhh, no, compa. De dinero, dinero, dinero. Ah, no, para mí no importa. Yo quiero falopa. Yo quiero droguita. Así te compras, güey. No, no, no. Así te compras lo doble, compa. No, pero yo para eso... No, no. Yo quiero droga directo, hermano. Te quedé sin vueltas. Pero bueno, todo piola, compa. Todo piola. No sabe dónde está el meca. No, boludo, deja de gritar. Va. No, no, está arreglando ahí, güey. Ahí atrás. Ahora voy. Voy a apurar. ¿Qué se piensa? Igual ponte acá, güey. Me salgo y vas tú, güey. No, no, voy yo primero. Este ahora el rojín. Entonces, pues te vas a... ¡Arrega la concha tu madre! ¡Ay, porro! La boquita, loco. Estaba ahí niño, boludo. Ahí niño, mirá. Este es mi hijo. Este. Este es mi niño. Este. Este es mi niño. Este es mi niño. Este es mi niño. Lo que yo no traigo ahí de particular, güey. Porque le va mal en matemática. Sí. No, sin mil disculpas de todo corazón. Yo no sabía que usted era un niño. Por favor, denme, denme dos paracas de particular, por favor. Claro. A mal palo se ven a arrimar usted la verdad, muchacho. Lo que pasa es que le creció bigote porque somos así en la familia, somos todos, viste. Desarrollando rápido. Desarrollando rápido a todos. Estoy entrando de la puerta. Mirá, mirá. Este es mi niño. Hablá. Hablá. Hablá con tu verdadera... Con tu verdadera vocablito. ¿Cómo te va, señor? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Así habla usted? A ver, María Terraquera. Pues si usted es un niño, debería acostumbrarse a hablar así siempre. Porque es que así me va a dar más bien para hablar. Y las meninas, ¿dónde quedan? No, las meninas no están. Las meninas no están. Las meninas no están. Las meninas no están. Esa es la menina. Esa es la menina. Mirá, Pablo. Me dan un buen pete. Háblalo. Escuchá, Pablo. Que es un pete. Háblalo, mi hijo. Uy, igual no sé por qué te dije Pablo, porque yo no te juro a vos. ¿Cómo te llamás? Muchísimo gusto. Tenés cara de Jorge. No, 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 mi hijo. Mi nombre es Pablo Emilio Escobar. Se cae. Muchísimo gusto. Oh, ahhh. Yo soy de chafa, perrón. Recontra mi placer. Escuchá. Chafa, perrón. Un gusto. ¿Querés que hagamos negocios? ¿Querés que hagamos negocios? ¿Querés que hagamos negocios? Pues vea, el carro no lo estoy vendiendo. No, no, no. No hablo del carro. Viño, viño. Hablo de otra cosa. Un poco mejor. Viño, viño. De esa, eh. No, no. De esa no. De esa tampoco. De esa tampoco. Otro mucho mejor que eso. Viño, viño. Un negoción. Vamos a ver. Cae redondito. ¿Cuánto ofrecé por la negrita que está ahí? Por la negrita. Sí. Eh, tampoco te sarpó. Eh, pero te sintió sarpado ese. Sí, tío. Sí, sí, sí. Y si me señalaste a mí y pega... No, boludo. Si hay una negrita. Si vos sos la negrita de los pibes. Cheto, de última. No, no, no. Hacemos negocios también por ahí. Mira que yo soy de verdadero presioneta que por acá. O sea que usted anda vendiendo a este man. No, no, no. Pero si quiere, sí, igual. Pero me quedé un porcentaje porque ya se regaló. Yo vendía esa, la que está allá. Esa hembra que está ahí, ella. Te voy a dar de madres, wey. ¿Ve? Habla, habla en mexicano y todo. Tiene un par de botones que puede hablar en chino, en mexicano, en francés. Es que... Es que... Alguien quiere perder su pinchita, eh. ¿Ve? Mirá. Amenaza todo. Vos le apretá ahí la cuerdita, le tirás la espalda. Y hace de todo un poco. Sí. Un precio razonable, Pablo. Vos sabés. Un tipo de negocios. ¿Ves? Después tengo un brazuca. ¿Entendés? El chabón me lo traje allá con cero de ping. Imaginate. Con todo gusto. ¿Tiene uno colombiano también? No sabe lo que pega. No, es que siéndole demasiado sincero, es que me da pena decirlo enfrente de tantos. Le gustan los niños. No. Sí. ¿Y una colombiana, wey? No, no. ¿Una colombiana no le gusta? No, no, no. La llama allá. La llama aquel man. La llama aquel man que está allá. ¿Cómo aquel man? El pelado me dañó el vehículo, bro. No sirve. No es que sea la más bonita, pues. Oh. No. O sea, usted me está insultando mi mercadería. No. Es que ya se prostitó tanto antes. No. No. Te fuiste de la mano. No. Me fregó. Se fue de la mano. Se fue de la mano. Una cosa es que ella entregue su cuerpo fácilmente por dinero. Otra cosa es que sea lo que usted dijo. Son dos cosas muy distintas. Claro. Usted está totalmente equivocado, Pablo. Totalmente equivocado. No, disculpe, disculpe. No, no. A mí no. Le tiene que pedir disculpa a la señorita. A ver si hace problema. Con todo respeto y con toda la sinceridad del mundo le ofrezco una disculpa. Si me entiendo. Bueno, mi cuenta es 384. Mi cuenta es 384, eh. ¿Qué? Qué bueno que se halla su cuenta. De goma. De goma. 384 la cuenta. Olídate. Le hiciste goma. Pablito, hoy perdés la virginiqui. La virginidad. De una. De hecho. Yo soy Beren. Soy Beren. O sea que te rompieron el culo pero nunca la pusiste. O entendí más. O entendí más. Joder, Pablo. Sabes un montón amigo. Oye, mey. Casi te pudo. Mira, ahí llora guacha de Pablo. Cuenta, respeto. No, 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 no. Hola, señorita. Ahí está muy bien. Para cerrar todo. Veíte vos. Mira, yo pido ahora. Eh, no es que nadie lo haya atendido todavía. Me lo está, me lo está. Pero ya no. Perfecto. Lopa. Los Pablo. Puche, señorita. Eh, una preguntita. Como que se me avería. Eh, usted pinta y tunea. Eh, no. Aún no. ¿Y hay alguien? No. No me la co... Le puedo tirar un escupo si quiere. Uh, me escupe. No traga. Joder. Me fui. Se lo escuchó. Me fui, pa. Quiero que no era por ahí, pa. Eh, compa. No me dejé hablar a culo en el auto que me lo rayá todo, príncipe. ¿Qué onda? Eh. Si ya está rayado el auto. Me dejá hablar a pija, boludo. Si le apoyá el culo ahí. Joder. La hora pija se la ganó. ¿Cómo esto fue? Tenés cuidado, pa. Que me está rayando en toda la nave. Está nuevita, nuevita, nuevita. No parece, no. Y, Dios. Porque la choqué un par de veces. Amigo, fue un buen insulto de la pija, boludo. Oh, qué, qué. Qué. Pa, que me hago el gaster. Nooooooooo No, yo me quedo arriba del agua. No, me la conté, que se repudrió. Opa. Pintó campamento, pa. Pinta ese asado entre amigos, pa. Ahora tienen los autos que van a empezar a pelotar todo. Yo no peloto ni aunque me paguen, reina. Pinto la podridura. Lindo color, eh. Lindo color, no? Si. El color mas facheo de la cita, compa, vos que opinas? No, no, Facundo. La verdad, la verdad que sí. Si, si. El verde. El mejor color de la cita. Cuidado porque cae el color que tiene mas cerca mío. Ah, yo soy medio dealtónico, pensé que decías de mi pantalón. Pantalón verde. Como? Su pantalón? Es verde. No, los míos. No, no, los míos, los míos. Los de él son negros. Son shorts negros. Uh, este es medio dealtónico, compa. Mmm, me parece que sí. Si, si. Te queda bien el rosa, pa, eh. Me gusta. Como? Combina con tus ojos. Te queda bien el rosita. Ahí, en el lópez. Arregó el tono de piel, eh. Va mucho con tu tono de piel. Bien blanquito. Brasileño. Ah, no, claro. Blanquito, rubio, colorcito rosa. Te queda divino. Yo lo veo azul, compa, bro. Este coche para aquí. No, no, no me la conté que lo veo azul, pobrecito. Y esas pinches zapatillas, café. Ché, pelado. No hay tuning disponible. Uh, no hay tuning. No hay tuning. Mal ahí. Vos, compa, no tuneás. ¿Qué anda, pa? Vámonos. Buen motita de México, viejo. Para que amarre más. Está bien verga, güey. Más el color. Está perro, güey. Está bueno. Está bien verga, compa. Por eso me subo arriba, mirá. Puu, no sabe lo que anda este. Ah, huevo. Cuando agarro loma de burro, pum, pum, pum. Se siente épico, güey. A ver, bríncalo, bríncalo, bríncalo. A ver si se puede. Estupido piro. ¿Cómo va? Va. No, va, 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 va. No, pero el peso no creo que lo levantes, eh. Para, pero yo creo que con el peso lo hago hace Winning para atrás, ¿o no? Más, para adelante. A ver. A ver. A ver. A ver. Echale, échale para atrás. Me va a agarrar una hernia ahí, corre. No, amigo, no tengo fuerza, compa, equipa. Hola, hay tres, eh. Una. Dos, tres. Arranca, arranca. Vamos a hacer la de Pedro Pica Piedra, guacho, dale. Empujá a la compa, empujá, dale, dale, que se me quedó la chata. Pucha la lora. Vete la escena de mano, vete el clutch. Sabía que no te tenía que comprar por Mercado Libre, amigo. Concha, tu madre. No. Oh, no, ya está, amigo, no hay caso. No se puede. Ya fue. No hay caso, Rey. Ya fue, we. No hay ni un, ni un solo caso. ¿De verdad no te prende o solo es la mamada? No, era joda, boludo, como no me prende. Tremenda nave, está nueva, 0KM, pa. Cuando quiera carrerita, mirá. Te tomé de regir. Joda, Rey. Ok. Bueno, muchachos, vamos con Tunio. Para, compa, nos vemos. Nos vemos, cuídense, compas. Ahorita, me camé, arregla el carro. Un gusto, chicos, hasta luego. Escuchale, faltan hasta esta mierda. Michael, escuches, Michael. Dígame, dígame. Ok. Pero, ¿por qué no responde? Puta, que parió. Pongo la puerta. No escuchaba, no escuchaba. Oigo. 89.4. 89.4. Madroón. Negra, ¿usted me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha, escucha. ¿Qué está pasando en esta munda? Decime, Longascar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Longascar? Hay que ir al barrio. Sí, en un rato, cuando, bueno, ahora, cuando arreglimos todo. ¿Pero qué onda? ¿Se picó? ¿Se picó? ¿Picó? No, este, espérame que me alejo. Unos compas nos van a dar una mercancía para vender. El primer trabajito, bueno, para nosotros. Así tenemos dinero para comprar pistolas y todo. Y nos van a hacer la entrega en el barrio. ¿Estamos chitos o qué, tío? No. Veamos, ¿qué haces, eh? Ah, ¿querías pasar, Rey? No te vi. Mil disculpas. Compa, pasá, pasá por la izquierda, por la izquierda. Por la izquierda, dale, dale. Por la izquierda. Sí. Dale, dale, gofo. Sí. Está chistoso. Re chistoso, la concha a tu madre. ¿Qué le pasa a esta? Voy a cerrar el orto Nos vemos Eh gato, no me pongas el auto atrás Eh pará, no choques la concha de su madre Estos locos son unos respetuosos Uno quiere andar en un cazo Que cara de verga Tiene tu señora, compa, bajate A las piñas, bajate Mano a mano Jodadito Listo, me fui Amigo, estaba re picado el chabón Se fue troleado, pa Me iba a bajar y todo Ni se enteró, mirá, pasaron de largo Si, si, obvio, pa Uy, casi... Pues que ganas de comer unos ricos taquitos, eh, wey Eh, puede ser que... Puede ser que... Los estén yendo a buscar, me parece Pasaron esos que se insultaste Eh, yo no he insultado a nadie Está todo bajo control, muchachos Está todo bajo control Se fueron boludeando ¿De qué están haciendo? Todo bajo control, muchachos No pasa nada Se fueron a buscar, me parece, manito Están más boludeados, amigo Que me vayan a buscar Digo... Die 100 metros y ya me perdieron, compa Está bueno Boludeate, pa Bueno, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Esas merdas van a venir a buscar problemas Al... Cállese Al rancho, al rancho Cállese No, es que debemos ser el tag importante Es que siempre, siempre Nadie puede hablar, solamente él puede hablar Bueno, está bien, entonces cállese de vuelta A ver, por favor Si va a callar, si puedo hablar si yo solo Entonces cállese, una estúpido Escuchá, compa Bueno, no puedo pintar la nave, boludo Bueno, fue... Vamos al reo Uba Si, lo que podemos hacer es buscar en Sandy Es que hace mucha vuelta para los lowriders y todo Ese es el problema Claro, pero pinta en la de ese, güey Pero, parcero, usted quiere pintar todos los autos Y... Y me gustaría, la verdad ¿Hay algún problema, señorita? No, parcero No, parcero Estás chupando los dos huevos con respeto a mi vida, reina Joda Eh... Luego de la entrega podemos ver en Venice Siempre va a haber un mecánico Dale... Ah, ahí entrega Oye, entrega Oh, ya... Loqueó todo el barrio, compa A cualquier país, a cualquier país Este con el... Simeone Chololo A ver, papacito, yo le digo que se calme, relajado No Relajao Como Drake Puto latino cobarde, estaba con una mujer y ni siquiera se bajó para demostrar... Puede que esto, tío Puede que esto, tío Che, ¿me escuchás la gran puta que te re parió? No, amigo, recién te escucho, ahora sí Ah, la concha de mi madre ¿Qué onda, papá Natas? Cualquier cosa, yo estoy re en regla, amigo Que onda, pelotudo Estoy manejando en regla ¿Vos estabas re... Vos estabas re... Rey de la ley? Yo... Yo soy el rey de la ley Porque vos sabés que estoy escuchando una sirena y me parece que... Son para nosotros Vos decís, no No, mentira, papá Si compas andamos res lo ilegal, nosotros jamás haríamos un delito Acá, el Benis, pelotudo ¿A dónde vamos? Ah, vamos Fijate en el Benis Benis, Benis... Su vitamina G era... No... No me la maté Mi bosta Eso estuvo bien Amigo... Hacelo más concha al auto Regresamos dos minutos Carlongas Shendingson Eh... Déjame agarrar mi moto Bueno, si... No es mi culpa, eh T- D- D- , t- Colocado Fumo... Fu... 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 Fumo... Solo para... Fu... 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 ¿Quién era acá va el que ahí? Repito No se retiró de la zona Segundo El disparo no fue a las ruedas El disparo fue de advertencia Le voy a pedir por favor El disparo fue al piso No fue a las ruedas Así parece Che pero que pasa Caballero está en una persecución ¿Usted piensa que yo puedo Estar Y amigo ¿Pediste comida? ¿Le pediste? Si, si, si ¿Qué onda pa? ¿Cómo sigue la vaina loca? ¿Te gusta mi auto pa? Uhhh amigo está épico este Este es el real impalda Este es el que Ese es el vudú Este es el que le gusta La verga Si Mira como hace No salta este Si ¿Qué amigo? Tírelo, tírelo más para atrás Este Che tú Que después de Que es el pinche indio Escucha compa ¿Cuál es la entrega? ¿Quién entrega hoy? ¿Según? Eh, no Uno es compa No, por favor No guardé Ni nada de eso compa No insulten Ah no No, no, no Son compas Nos dan droga para vender Me ofrecieron pistolas Y todo Ah, son buena gente Si, si El otro día Son buena gente Si tienes droga y pistola Es porque buena gente Obviamente Obviamente ¿Cuál es? ¿Son los Los que vieron otra vez? Los celestes Y ahí estoy hablando Para ver cuando es el curso de pelea Ah, los celestuti Claro Es que usted le ha contado al jefe Pues todo lo demás Las reuniones que hemos tenido Claro Pinche boludo ¿Qué? ¿Qué? Che, amigo Me acaba de mandar A ver, bancame Me acaba de mandar un mensaje El Ahí vienen, eh Me acaba de mandar un mensaje El rusher Que lo bañaron del chat ¿Puede ser? ¿El que llegaron? Tú fue el virgo ¿Dónde está el brasilero? ¿Está vivo? O sea, no puedo conmigo Ah, ok, ok Amigo, si caen con un camión No pueden tener La poronga tan larga Hijos de puta Mira Ah, hoy me fallaron, compas Pensé que iban a venir Adentro del camión Mi vida ahora no es lo mismo Yo lo quise hacer El patrón no me dejó Que coincidió Le molesta si miro Dentro del camión A ver, le molesta si me voy con la negra Dentro del camión Y cerramos un buen rato Es para chequear la mercadería nomás Para chequear mercadería nomás Yo quiero uno ¿Cierra las puertas? Chequeando Uy, cerró la puerta Uy, pará Uy, pará La tengo que cerrar Sí, 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 eso sí Bueno, Carlanga Le traigo ahí mil O sea, un kilo de droga Procesada Son Metafetamina Y Cocaína Un misto Estos próximamente Son unos 180 mil dólares en negro Los precios que me pasó Me parecieron bastante acordes Y la verdad Vamos a ver los precios Apenas vendamos esto Y un par de cosas más Ya le iremos Tremendo precio, Rey El supermercado de la droga Atendido por su propio dueño Sí, la idea de darle La posibilidad Nosotros vamos a Estar enfocados En otro tema Para generar ingresos Así que le encargo El tema de la droga Ustedes Enfóquese Tomásele con calma No tiene apuros Cuídense de la tomba Cuídense de la gente Que anda robando Y ya después Va a poder Ahí Bueno Obtener sus ingresos Y comprarse sus autos Y comprarse armamento Así que Bueno Cualquier cosita Si tiene alguna duda O si quiere ir Bueno Indagando sobre otras cosas Que quiera conseguir Me la aviso Y yo Modo a mi gente Para conseguirlo Che Compa de culpe ¿Cómo es su esposo? A mí Es A mí me dicen Genesis O mi apellido de Javio Genesy El Genesy Perfecto Genesy Puedes decirme Un placer Yo soy el Chafa Un gusto Un gusto Si estoy hablando Con su mano derecha Si Soy su mano derecha Si Si Acá Un crack Este tipo Un crack De tipo Un crack Tan la mala Tan la buena La idea de protegernos En todas Simón La idea de protegernos De hispano A menos darle una mano A ustedes que están arrancando Y ya el día de mañana Quizá Quizá no necesiten tanto Y puedan ir por su cuenta Pero la idea Siempre de inicio Necesitan su Su pojoncito Así que Muchas gracias Siempre Este Si quiere Vamos Bajando La mercadería Simón Van a necesitar espacio Así que Si tiene una casa Donde dejar las cosas Mejor Sí, sí Voy dejándolas En mi habitación Meta Buen día A bajar la droga Bueno Buen día Señor ¿Qué falas vos Ese todo bien Muchísimas Vendele droga A los guachines En el barrio Boa Como que los del barrio Como no Los menores Amigo Los menores Pagan más Porque Entendés Pagan más Hay que arruinar Los pibes Hay que arruinar Los pibes Si le dan un pibe Probablemente no salga ahí Un pendejo Perfecto ¿Qué onda? ¿Qué pedo Con los morados Han tenido más ¿Quiénes son los morados? Hoy nos regalaron Un carro Así que imagínese No sé Ah Bien Perdón ¿Estás acá? Sí Se está cagadito Ah Lo que me contaste Vuelve a traer Recién lo crucé Uno estaba apoyado En mi auto En el capó Y le dije Amigo Corre el culo Del capó Que me le va a dejar Un olor a pija Impresionante Al toque Se corrió Me escucha Olvidate Copa Ya Me escucha Ayúdeme a bajar Las cosas Usted tiene la llave La droga Y guardelas En el almacén De mi casa Pues nada Che ¿Qué pasó en el chat? Amigo Que está todo En el otro lado Este tipo ¿Qué onda de la mano? ¿Cuántos perros tiene el señor? ¿Qué onda el chat? 85.000 Este Este Tengo como 40 caras Ahora No hay nada caro ¿Para qué se le decía Usted jefecito? ¿Qué amigo? ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué decir? No, no, no Al sujeto ¿Cómo era que se le decía? ¿Cómo era su foco? Ávila Me puede decir Ávila ¿Alguno de ustedes Tiene a la venta Algún carro Baradito? Bueno Eh Usted Strike Tenía un Vudú Creo, ¿no? Sí Amigo, qué lindo auto Que lo tengo que tuñar ¿Burudo? ¿No se ve totalmente Distinto el GTA? Con estos gráficos Boludo Así Pum ¿Cómo se ve? Más pío La Wapshot Venga, usted Chafa Me dijo Se llamaba ¿Qué onda? ¿Me giraba un poquito de eso? Si me lo favorece Mejor Vamos tanteando Lo que lo tendrá que pintar Porque está de color azul Entonces No pasa nada Es el odio de Mel ¿Qué jode si me tomo todo ahora Y no lo vendo? Sí, es como ese Oye Usted verá de dónde saca el dinero después Este jefe Venga, sígame Y lo bajamos en mi habitación Si quiere Venga Tengo 196 gramos encima ¿Quién le pasó? Pasó, pasó, pasó Está en el bloque De los niños marihuanos La concha de tu madre Amigo ¿Por qué se habla de eso? Ok, voy Príncipeza Príncipeza Niño marihuanos Con él Sos un bodo Igual no sé ¿Cuál es ese? Sí, sígueme Compao Eh, déme lo Y lo guardo Usted si quiere No agarre Lo hacemos solo con el brasileño ¿Qué cambio? Eh, la droga Pásamela Como me voy de viaje Le dejo la llave esta Y la usan demasiadas a mi vuelta Y vamos a estar la droga ahí No hay pedo ¿Cuándo te vas de viaje? Hoy a las 8 de la mañana Ah, totalmente juguete Rey 150 tengo yo Tengo 150 amigo ¿Todo ahí todo? Pásame 130 y espérame aquí Para los otros 20 130 Ahí tiene Che, ¿no está el coso? ¿La casita ahí no está abierta ya la puerta? ¿La de allá? ¿La del virgen? Uh, se fue la misma Ah, esto es río va este, pa 500 y 500, ¿eh? Sí, sí Ah, puta, ¿quién parió? ¿Quién faló eso? ¿No te fuiste negro? ¿Te haría guardar todo? Toma La macoña, es la macoña, hermano Concha de tu madre Me está dando, ¿cuánto? Carlos Carmina Cerecer Gracias No, es que ¿por qué ustedes traen la droga? ¿Cómo que por qué? Porque no todo entraba en los bolsillos una sola persona Los modos son personas Che, hay gente bardeando los modos ¿Cómo es la cuestión en el chat? Cocho, no estoy entendiendo nada Dejándonos fuera a pelota con los de Ruger Amigo, los de Ruger Les baneen los listos No es para ¿Cómo es? No es para que barden a los modos ni nada, boludo Abracio sin querer Descate el C Y no descontrol en todo el chat Hijos de puta Pero no tiene ban No lo baneamos El chat flasheó No, no fue el chat Me mandó un mensaje Ruger igual Y me dijo Me suspendieron el chat O sea, capaz que flasheó él No sé Yo solo Digo lo que me Dijo el pibe Hoy le di time sin querer Y lo tuve menos un segundo Ah, ok, ok, listo El problema resolvido entonces Diría el trueno Todo piola Por eso digo Que no empiecen a bardear ahí todo en el chat Y todo eso Hijos de puta O sea, al chat le digo Todo piola con los modos, amigo O sea, mogolico Algunos se quedó con droga Algunos le dijeron los modos Y después ya todo lo que Yo tengo No, 20 Aprovechar la de los recientes Pádemela Tranca, bro Agarro yo La agarro yo Resuelto, resolvido, pa Ya sé que es resuelto, pelotudo Digo, resolvido por la rima del trueno Que dice Problema resolvido Este lo di, Carlos No Tendría que faltar menos Más Yo tengo 49 Y de Meta, mano Ahí está A la verga Mil gramos De una nos dieron A la verga Pues que o entonces papacitos En que han andado Que han estado así Nada pero con todo el motivo Por red Listo, mil dos gramos Mirá Sin verduras Si lo pedís sin verduras Te cobran 150 pesos De más Pero porque le ponen más carne No tienen que rellenar No le ponen la carne Que le ponen cuando tiene verduras Entonces por el momento estamos Cualquiera amigo Es como que te diga Eh, te ven un jaguar Sin carne 200 pesos Con carne Muy gratis Pues así está más caro Rey, vos sabés La llena de jaguar La verdura Ya está todo Bueno, Carlos Creo que eso sería todo Cuando usted tenga Esto procesado Digo, está vendido Ya yo Tienes una estafa Quiero conseguirle más Si quiere Ya de todo Es como Amigo, pero dice Carne 100 pesos más O sea que el chaval Me viene así Lo tengo que ir llenando 100 pesos cada cosa No, si quieren más Este, no, no Ya esto Yo no lo quiero Con verduras Bueno Yo no quiero Las personas que hagan Gigante Pero esto es pronto Yo te lo trago Es por el dinero Es por mi Es por mi honor Como digo Acá dice gigante Tate de moverse Con inteligentemente Con la gente Con la gente que Si pongo mixto Me traen nevado Yo soy el El de Carlos Así que Ahora está Estamos No tenemos No tenemos El de Carlos Me pido siempre Duro Amigo No es No es No es No es No es No es El del auto Quiere mi número De teléfono Sí Ah Sí El auto Luqueó Todos los autos Chicos Nos estamos Viendo pronto Está Loco No me los prote Muchachos Se me cuida Muchas gracias Buen día Buen día Buen día Buen día Para todo el fin de amigo no alcanza Nos pegamos la pera amigo Nos alcanza para el fin de justicia Igual no se si nos quedamos un poco cortos Si no, nos quedamos un poco cortos Pero se quedaron cortos de gente porque quedaron dos autos subidas Que me parece Uh listo, pues lo queo uno Ah no, no ahi esta Ya estoy bien Ya tenemos para vender compas Hey tengo auto Y ese, y ese, preste quien es Quien? Y ese de enfrente Quien? Vamos a cachetearlo Oh, ese del otro día, lo no haguemos tranquilos Le da una navaja Eh amigo, todo bien? Eh compa, todo bien? No, saca el cigarro Que onda? Espere, espere, que pasa, que pasa? Eh, aca no se fuma pa Porque este Bueno, disculpele Esa es zona de no fumadores La zona de fumadores Esta por alla Ah, disculpele La persona no vengo a fumar aca Dale Dale No, te veo ahi compa Que? Por ahi Ahi que? Vos vi ahi? Si Donde donde? Este es nuestro barrio, que? Pero... Vos vi ahi compa Venga Ah, usted esta antes Ah, entonces devuélveme el puñetazo bro Era joda entonces el puño Devuélvemelo No compa, no pasa nada No pasa nada Está bien, me lo devuelvo yo mismo No Joda Si compa, si somos perlones la verga Somos iguales Y no te interesa vamos a vender la casa? Mmm, la verdad que no Y quiere conservar la manito? Si Va a tener que trapalear Por mi Cosa peor Eh, muestrame donde esta la casa primero que todo Ah Invite no a pasar compa Osea, corrión No me invitan a tomar unos mates ratón Claro Lo que corre la negra, una gana de primaria Una tacita de café compa Como le va a hacer ese trabajo a una persona que no conocemos Ya o esta loco No me invitan a tomar una tacita de café compa No compa, están durmiendo No me la conté No me la conté Me invitanos compa, dale Ponete la 10 No me la haciste café chiquitita compa Somos todos calvos acá Después la hago Che Abrino la puerta, dale Quien esta durmiendo, con quien me vi? Seguro que es su pinche casa esta Che, esta muy raro el picaporte viste para entrar no? Como que A ver parcero pues invitanos a pasar o que tiene ahí que nos podamos ver Los compas nos fumamos uno tranca, vos sabés Vemos partido de Newell contra River Buena que... Que pasa compa, te comieron los ratones? El culo? Uh, creo que si no era Lo dejamos sin palabras Este es Simpa El del Rey León No compa, espere No compa, Chaparro Sin palabras Chaparro ¿Chaparro te llamas vos? Escuché pero... Si Escuchá, Chaparro Escuchá lo que te voy a decir No me va a invitar antes de haber partidito compa Bueno muchacho No, la verdad que no, discúlpele Mejor ahí mas tarde Con quien, con quien me vi? Con quien estas? Que me dijiste que estaba durmiendo ahí Con mi familia, con mi abuela Tu abuela? Sería una lástima que alguien entra en la noche Patea la puerta y le rompa el culo No, tu abuela? Y bueno, no vamos a hacer ruido Pero estas durmiendo La despertamos compa Yo soy especialista en despertar a tu abuela No, no, que estas sola Uh, mejor Si estas soltera, mejor por mi Un Gil menos que apuñalar Para que después el marido no venga ahí Ah, mi señora Yo tengo todo el point con tu abuela Dale, hacerle el home run Yo hago Uy, se me huyo el chat de vos boludo Unchar al Uy, no, no Justo ahora Mal ahí amigo Unchar a la gorra Drusardinho, gracias por eso Uy, pa Oh, alto Hax Tier 2 Por dos meses Vine ahí, pa Hey! ¿Qué lees? Ahí esta, ahora si No, no, no Tenia celo en el oido, Rey Che, como que este no esta chamullando un toque Usted sabe lo que le hacemos a los mentirosos Le regalamos un auto y... Che, no lo escucho hablar, eh Ustedes lo escuchan? No, no estoy hablando con... Ah, no esta hablando, osea que no se te ocurre ni un chamullo mejor del que esta tu abuela ahí durmiendo, no? Por que tengo que decir mentiras si es la verdad Es la verdad Entonces por que no nos invita, boludo, que eso Todo tatuado y le tenes que pedir permiso a tu abuela para invitar a los ranchos, salamín Estas en calle, pelotudo, en este barrio, las abuelas, boludo, la ultima abuela que hubo Disculpenme, la donde, la donde es compa... Eh? Disculpenme, la donde es? Ya de donde soy? Si De la concha de tu madre Ah, mire usted, entonces puedo estar tranquilo, si usted es mi pariente Dale, y abríme la puerta y entro Que te pensás que tengo la llave de matar en el bolsillo No falta el respeto, no falta el respeto Ay, yo hago, tranquilo Tranquilo No falta el respeto Yo hago, tranquilo A ver Gonorrea, vamos a hablar claro Esta en su casa o no en su casa Porque yo es que nunca lo he visto aquí Nosotros no estamos aquí hace dos días Si me entiende, no? No, yo estoy de que empezó la ciudad acá, eh? La visa Como que empezó la ciudad? Empezó la ciudad Ah, no, no, ya está, ya está, ya está listo Ya me entra todo Vos sos Vos sos Jesucristo Pero en pelado No, cuando esta ciudad se fundó, ah, entiendo No Vos sos, como es? Cristóbal Colón, boludo Este es Cristóbal Colón Espere, 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 por favor Vio que allá estaba el puente abierto Y bueno, cuando se abrió el de allá, bueno, le venía para allá Y acá Ah, ok, ok Pero te olvidaste el picaporte, boludo, en la otra ciudad Sí O qué onda? Porque no podemos entrar a la casa Si usted lo dice No, porque no quiero que entre No querés que entre Entonces vos acabás de acceder a mostrarnos tu casa y no nos querés entrar ahora O sea, es como que medio que no tiene sentido Calvin Klein Y acá los Calvin Klein tenemos todo código Me parece que vos estás haciendo un poco... ¿Cómo se dice? Un poco vertido con los tibes Bueno, si tiene código, aplíquemelo Aplíquemelo si tiene código Ah, nunca me pidieron que le mostremos los códigos tan rápido ¿Estás seguro, compa? Sí, compa Yo no ando con rodeos ¿Qué? ¿Qué? Que yo no ando con rodeos Ay, Dios mío A ver, a mí lo que me parece es que usted es un culicagao que no sabe lo que está diciendo Che, ahí te dice ¿Qué le hacemos a los culicagaos? Muéstrele ahí lo que le hacemos a los culicagaos, pelado Corrense todos Escúcheme Aquí los líderes de Barrios Bajos y esta zona somos nosotros, eh Así que más respeto, estúpido Cáchese la beca Ay Pinche idiota Tíremelo al agua, por favor Ahora vamos a coger a la abuela Ah, si bien Si bien Si bien se echó mucho de la abuela ¿Cómo vas a decir eso, parcero? Che ¿Qué onda ahí, compa? Como que... Tiro la C Pinche paro, eh Ay, Dios mío Se comió un squeak el vato Bueno, esos muchachos están nunca pasados, no sé Se tomó un squeak el vato Se tomó un squeak el vato Vámonos, vámonos Aquí por favor, que me acaba de dar mucho asco esto, por favor Se podríamos haber pegado un puñetazo cada uno y nos íbamos todos re felices Nada, ahí ando en automóvil Piensa que vale era esta pinche zona, Dios mío Medio chamulleti, ¿Hernesto Chamulleti era ese, eh? Si, 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 nunca había escuchado tantas mentiras en una sola oración No, no, pero la onda es que no se supo defender Si me decís que tiraba un buen chamullo, bueno Fue Claro Además primero me dijo que la abuela estaba sorda y después estaba sola Es verdad Es verdad No decía que tenía una caja Si, yo también Es estúpido, si, si Nos quiso meter pica entre los azucitos de hoy Con, en la tienda ropa con nosotros Y se hacía el, el muanito, que no sé qué Me acuerdo Ah, ¿Posta? Mirá Si, es el mismo Es más Si 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 Si, si, si Por eso ya me dieron ganas de naviarlo el primer día Bueno, la cuestión es que uno no puede tener la gorra puesta por más de 20 minutos El verdadero viaje for life Llegamos a la conclusión Si, si La furia del brasileño Si, si La furia del brasileño La furia del brasileño Capá Si quiero pintar el auto, amigo Pero no hay... Me voy a quedar pelado, amigo Pero, gente rara ahí en el Quiero pintar el auto, compa La concha de agua Lo mejor de todo, parcero, es que casi Cuando al negro le dice Uy, me va a tener que trabajar Feliz Le contestó que sí Si Claro, claro Esa Esa fue la alegría del sueño Madre 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 ¿Me escucha? Te escucho, Rey Escucha, voy a guardar mi auto Y voy acá con este Dale, dale, dale Ya puedes salir saliendo si quieres, papacito Vaya Están medio rotos las naves Las naves Suti Intentemos ir a Benny Fui al Benny y estaba vacío Está cerrado Bueno, arranque uno adelante mío Que quiero ver ahí donde es Porque no sé dónde es No tengo nafta No tengo motor Está medio hecho pija este ¿Alguien tiene nafta por ahí? Ay, qué boludo No está hablando por radio ¿Alguien tiene nafta por ahí? Eh, yo no Yo tengo wey Pero no tengo dinero Vamos a cargar nafta Parecero Parecer ahí en un coso Bueno, vamos El que está acá da la vuelta Se me queda la nave ¿Dónde me dice la nafta, mío? No sé dónde dice Con cuidado, hermano Que no vayamos a explotar a la mierda Está lindo en tu nave, Rey, eh Bien de la fe De la ferrere Esos colores Viste, soy hincha de ferro Che, compa ¿Me olvidé de vos o me parece? ¿Por qué? ¿No me habías dicho que te espere? No, no, pero guardo el auto ahí en el baraje Dale, pa, que la rotunda es amarilla, pa ¿Qué onda, entonces? ¿Dónde giramos? ¿A dónde vamos? Ojo, ojo El Venice, Venice Vení para acá Para el garage este Y vamos ¿Para el Venice, entonces? ¿Cholo? ¿O qué me dijiste? Eh, vamos para el Venice Para el garage C creo que es ¡Concha de tu madre! Amigo, ¿qué va a ser tan pelotudo? No, me acaban de chocar, digo Y que no me van a dar el loco Ah, bueno, bueno Tengo que ir directo al Venice, me parece ¿Hay gente en el Venice? Eh, sí, recién vi en la página marina Se me quedó la concha de tu vieja Y ahora Nadie tiene ahí una arreglada auto a 3000 Como para llegar al Venice Toma, te doy un kit Uy, no me la conté que yo tampoco No, amigo, lo hice verga yo también Toma el kit Utiliza Ah, pero está más lleno que la mierda Bueno, dame la llave de tu auto No, tengo tres cosas nomás Utilízalo, puedes ir, dámelo No me llegó nada, príncipe Príncipe, ahí está, ahí está Ahora sí ¿Qué te llegó? ¿Qué hacían todos en medio de la calle? Somos los dueños de la puta calle, pa? Dele pues, huevón, apúrese Ahí tiene, chau ¿Para que arranca o no arranca? Para que no, eh Me la conté que no arranca Ahora sí, vamos Vale, gato ¿Cómo que no va a arrancar, pa? Arranca con fuerza, este Vamos a arreglar Que pin que fan, que pin que manca el tatu, marcha el pin Ah, shit Lo veremos aquí, chile, 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 chile No me la conté No, amigo, un auto miti miti A ver, mamá, huevazo Uh, amigo, tremendo auto miti miti, príncipe Pues todos nos están chocando, huevón Decime ¿Yo? Sí, bueno, grazo Pásenme, te pasen ¿Yo, yo, yo? ¿Yo me colé? Ah, pillo Pásenlo, mientras, pásenlo Opa Pásenlo Pásenlo Pásenlo, amigo, decime ¿Qué es el tatu? Decime el tatu, limpa Que tiene la cana de tunear Que con los tundazos no te ha Pelado puto Eh, pelado puto ¿Cómo está el rey? ¿Todo tranca? ¿Todo bien usted? ¿Todo bien? ¿Usted tunea? Sí, sí Ya está la cuestión Bueno, primero Está ahí una pispiadita Viste, porque anda medio rotina Y después le hacemos la combi completa ¿No está el Corki? Eh, brother Sí No hay fila o algo Yo estoy acá solo Y estoy perdido Si esperan a mí por eso No me doy cuenta Sí, sí Llegó esto Y me dio Pero yo entré primero, compa Pero el otro llegó primero Pero yo entré primero Él llegó primero Y se ha estacionado cuadra, compa Que se fue a la villa Chupó morcilla Decía mi abuelo O no era así Aparece en una pregunta ¿Y quién le va a pagar eso? Si acá no está el Carlos ¿Y el Carlos? Cagate, viste ¿Dónde está Charlunga? Eh, ¿dónde fue el Carlos? ¿Dónde está el pelado? Charlunga ¿Dónde está el malo? Bueno, te lo pago yo de última Eh, Charlunga Sí Compa, una consulta ¿Qué número es esa camiseta? ¿Esta? Sí ¿Qué número es de la tienda de ropa? Esta es la número 8 La 8, para la de Brian La de Brian Myers Esta es la del COVID Brian La compró por Internet No, el COVID Brian Eh, dígame ¿Quién le quiere hacer? Escuche, compa Yo soy un tipo Míreme a los ojos Míreme a los ojos Yo soy un tipo de confianza extrema Pero me acaba de llegar a la data Que el compa que me ha prestado el dinero no está Usted no se, compa Y después yo le pago Ya te lo pago yo No, listo No dije nada Pero después de Si sale más de mil pesos ¿Cuál es la incomodidad? Te pego un sopapo ¿Más de cuánto? ¿Más de mil pesos? Mira, mil pesos Rata Con mil pesos no me alcanza Ni para pegar el pet a tu señora, boludo Escuchame, tengo 900 pesos Nah, ¿en serio? Tranquilo, tranquilo, jefe ¿Vos tenés? Sí, bueno Él se lo pone Dale, que mi compa me lo pone Que vi, que vi Amarillo, amarillito Dale Despeito ¿Por dónde andan compas? En el venil parcero Llegó el cajero No, como que cajero Abrió el banco Abrió el santán del río Pa Oh, puta que padre ¿Qué está, amarillo? Eso, eso ¿Qué? Amarillo patito ¿Qué se le puede hacer estético? Todo estético Bien facha Tiene que ser el auto más fachero De la ciudad, príncipe Tiene los alerones Ahí, fíjese A ver Tiene este Este Y este No, ninguno Ninguno Ninguno, sí, sí, ahí Stock La defensa delantera, fíjese La defensa, a ver Tiene el de stock Este Y este A ver, el primero El de stock El que tenía, ¿cuál es? Este O el último, el último Este Ese, papuki No estamos re contra el remilo entendiendo, rey Es por ahí la vuelta Atrás ahora La defensa trasera La defensa trasera Los defensores A ver Empiezo a pasar Oh, esa palcuele Sí, empiezo atrás A ver Uh, ponele Ponle ese, ese El de atrás Este No, el de la ruedita, compa La ruedita Este Sí, sí, allí no me caigo Los escapes ¿Qué dices vos, brazuca? ¿Qué merda? ¿Merda? Tu mamá A ver, a ver Gira Los escapes Son estos Oh, mirá eso Me gusta grande Uh, muy gustoso este, hermano Muy gustoso Te gusta Te gusta por atrás Y a vos te gusta ir por los costados Deja, como era Sí, ese, rey Dejale ese La grilla de adelante A ver Tiene el stock Este Y este Ese Vamos a sacar plata el banco Ese, ese, ese Tiene acá el capó A ver, a ver A ver Y empiezo otra vez A ver, seguí pasando Seguí pasando Ese Ese, sí Ese arriba Los calcos ahora Uh, pa, a ver Vean Vos volví A la mierda Ah, la mierda Uh 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 No, mira Eso está medio choto Y ahí empezó otra vez Seguí pasando, eh Seguí pasando otra vez Otra Otra pasadita Ese está bonito Uh, ese, ese, no Es el anterior Ese Ese ¿Este? No, el anterior El anterior Ese ¿Se le puede cambiar El color de eso? Eh, no, no Esto no se le puede cambiar Oh, puta que pario Bueno, va, va Ahí va igual Sí, reba, compa Además, no ¿Vos ¿Vos giles se le quiere cambiar? Poné la de la cucaracha, pa 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 intimidar a mis rivales Cada vez que me van a llegar El de fuego De derecha También da vapón, eh ¿Cuál sería? A ver 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 Eh, compa Yo solo tengo 4.000 dólares ¿Eh? No Uh, ahí está Justo Esa, esa Iba 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 con lo que dijo Mi compa Poné otra vez A A ver Tremendo Pobre Dejale esa Dejale esa Dejale esa Qué pendejo Y cambiarle la ¿Qué más? ¿Qué más tiene para cambiar, eh? Las ruedas no se le va a cambiar, compa Sí, las ruedas sí son horribles Uh, al piso, al piso, al piso Ok Bien al piso, amigo Cuerpo a tierra, lo quiero Bien atrincherado Qué fea rueda, boludo Son horribles, compa Eh, los vidrios Los vidrios Templados Pa' que No se me rompa Cuando se me cae ¿Vio? Ahí está Ahí se va Todo sucio Me se va Justamente Iba a decir eso Me se va, amigo Va con mi ojete Combina con mi ojete ¿Está sucio? Sí No lo veo Al menos lo hubiese pasado Un trapo, rey Pero tranqui Me gusta, me gusta Yo lo veo limpio Un descuentito, me parece ¿O no? ¿Descuentito? Eres recotorra ¿Ahora? Uh, mira, ahora está limpio Ahora sí Eh, porque yo... Te ve de buen, eh No, no, ahora sí está limpio Ahora falta que también le... Falta que también le limpie El ojete ahí, parcero, por favor Ahora falta que quede facho Eh, neones No, no, neones no ¿Qué más? Las luces de xenón Eh, no, no, no Ok Y las ruedas, ahora Uh, la parte... Esa sí Eh, la U-Rider o... La U-Rider, la U-Rider Ok Voy pasando A ver A ver... Esa, esa, esa Esa ¿Esta? Sí En blanco En plateado Ahí viene En cromado ¿Entendés? Compa Ahí Eh, la patente ¿La quiere cambiar? Eh... ¿Cómo cambiar? ¿Se le puede sacar? Porque, viste Yo a veces Ah, manejo muy rápido Viste y no quiero... Viste que viene una Que es amarilla y negra Ah, esa, la amarilla y negra ¿Esta? No es que sea un sucio y vil delincuente, eh No me malinterprete Sí, esa, la amarilla y negra Y la rueda, ponle ahí Cromado el colorcito Y ponele donde dice Viste eso que le agrega El pintadito a los costados blancos Ese A ver Toma una levite, pa Ahora sí, pa Ese es el chico más popular de la escuela El estúpido de Brad Dejará de golpearme en el salón Este es el color Ya es así No se puede Jamás me volverán a meter en el excusado O hacer cansado el chino Oh no, Brittany Gustará de ti El color de las ruedas Brittany, ¿cuál va a ir de graduación conmigo? ¿Qué me dijo Ray? Disculpe Que el color de las ruedas no se puede cambiar Se queda así No me la contéiner Esta Ahí le muestro Las mujeres se valoran, se respetan Aunque no tengan curu Uh, ahí están Uh, ahí están ¿Qué tal? Tratar como princesa Atrás, atrás, atrás Está la misma pero blanca Pero plateada Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Por detrás La anterior creo que era Isaac Uh, ahí está Isaac Newton Pero poné ahí el alrededorcito blanco Acordate Así, así Eh, no tiene manada Perfecto, Ray Listo, entonces Pipi, cucu Bueno ¿Cuánto es? Pero con descuento ¿A quién le va a doler? Con descuento A la señorita La señorita No, no La señorita ¿Cuánto es? 9250 Eh, qué rompimos Imaginate si lo hacíamos motor Qué carajo Como no tengo para pagar eso Alguien me ayuda Eh, una vaquita Loco, una vaquita para el pelado Me muño la llevamos Me muño la llevamos Memo, cuánto puede poner Tranqui Que yo después la vuelvo Mando y todo Eh, hermano Hace un descuento Puta que pariu Memo Responda De 6 lucas ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto puede poner? ¿No? ¿Cuánto puede poner? ¿Usted paga para alcanzar? Eh, son 9250 A la cuenta 421 Carlos, ¿cuánto tenés tú? Una vaquita, loco Dale Póngase la 10 Dale, que te traigo otro auto ¿Cuánto va a pasar usted, Carlos? El Carlos no responde, eh ¿No se le puede cambiar el interior? Qué raro, loco El color, creo A ver Pudo morillo Eh, ¿cómo el color? Una estafa, loco No me cambiaste el interior Parece el interior de un FIA 600 Boludo ese Carlos no se lo escucha, parcero No, seas el sordo para no pagar Joda ¿Qué color? Ahí está, me escucha Ya me pasó 4.000 Díganme su cuenta A ver, blanco Ahí Pues yo puedo poner dos ¿Usted pone dos? Mucho costoso, príncipe Negro, ¿usted puede poner 1.000? ¿Puedes poner 1.000? Sí Ok, ahí estamos Memo me... Si puede, ¿no? Cuanto costoso 421 Si puede poner 2.000 Yo voy a poner 2.000 Trabajá, lit Sí, tengo que trabajar, pa Ahí le pasé 4.000 Ahí le pasé 4.000 Ahí le pasé porque no tengo ni siquiera 900, chico Me quedé con 200 dólares Yo después te giro, compa, vos sabés Cuenta 4, 2 No, compa, se despintó Eh, de acá está el negro ¿Qué? De acá está el negro y de acá está... Polarizado, manito Ah, vidrio templado No, es cierto Chava, tenés pa' pagarme, compa Ahí le pasé 2.000 Ah, leí, compa Leí, compa, te pago con el culo Ok, negro, pásele lo que... 250 falta, mamá Ah, 250, no, me... Si nadie tiene un sándwich de milanga Ando re pobreza, compa Pásele los 250, negro Pero vos sabés el auto es lo primero Prague, si no, no pasa nada Escuchame, compa No me arreglaste autítics Necesita ahí un cambio de bujía Fuá, amigo Soy re soga, perro Mirá lo que le pedí Que te arregle el auto, amigo Re soga Mire que no es gratis, vio Ahí está, señorita Que dice, que dice Estaba prendiendo el auto Viste, que medio difícil ¿No es gratis? Que no es gratis Me va a tener que pagar Ah, vos me pagaste el auto Entre todos se lo pagamos Ah, de una Vos sabés que yo Pongo el culo cuando quieran Joda Cuando quieran no Tengo mis horarios Vos sabés, reina Che No, yo no sé nada Agarra el líquido refrigerante del bolso Y se lo pone en la punta del orelico Uy, lo dije por el juego Che, ¿no tenés ahí una lija Para sacar el óxido a esta carcacha, amigo? Está full fisura No, no, medio difícil ¿Qué me decís fisura el auto pelado? Amigo, ¿qué onda? Amigo, ¿a quién se lo afanaste a este? Vos lo se lo abrata a tu vuelo en el garaje No, no, se lo afané al pelado Al otro pelado, al abuelo Ahí está ¿Quién era loco? Mío, mío, mío 70 dólares Fuá, re barata dólares Fuá, ¿qué rompimos? Ah, re rato Era re rata Pero que te lo pague el negro Que te lo pague el negro Que el negro tiene plata ¿Cuál era la cuenta? Che, el negro tiene plata Pero también tiene sentimientos, loco No le tenés por qué decir así Se tiene nombre Se llama El negro de mierda No, un partero por ahí no es Nombre y apellido tiene, eh Eh, respeto, puta que pari hubo Ah, no, se llamaba así Subiste a la nave Que te llevo a los lugares que más ames Eso, salgan, no Bello Adiós Adiós Déjelo acá, si querés Ahí se lo arreglo No, pero que le voy a hacer túnel Ah, dale, entonces Espero que le arreglo allá ¿Puedo? ¿Le molesta? ¿Así? ¿Hago rápido? Yo me voy Contraste bien con el interior Carlos, cuando es lo de las peleas Dispacio, dispacio Dispacio Se ve que venos Ah, ok, ok Dispacio, yis Me parece que hoy no es, compa Piso No, esto es bueno Ah, yo tenía todas las ganas de romper el... Pisa, a Charlonga Pisa a Charlonga Pisa a Charlonga ¿No piso? Ajá Charlonga ¿Qué? Chupame la poronga No, si te pagué con otros mil de la auto Te pagué con otros mil de la auto Dispacio, sí que no te di, compa Es todo un chiste Me más gusta No Rompió, parche ya Ay, veo, veo ¿A dónde vamos? Uuuu Acá no se van a romper Está lindo Che, bueno, ¿a dónde arrancamos, mango de gile? O Casino Vamos para Casino A jugar Dale, pero pará Primero vamos a guardar la auto Vamos a buscarla también No teníamos dinero, compa ¿Qué va a apostar, estúpido? Che, ¿y vamos a robar? Apostemos a la Chini, boludo ¿Quién es la Chini? ¿Quién es la Chini? La Chini es cosa, boludo Le digo yo a mi celu Apostamos al celu, ¿entendés? Ah, porque es de China Es un Huawei Claro, un Huawei Un Huawei o como le decimos nosotros a México Huawei Es como un ya, wey Un Huawei Pinche pendejo, wey, ya Huawei ¿Qué es esto, puto? No me estoy picoteando Pinche celu Es un pato, mirenle las patas Michael, está loco Escúchame, me parece que vamos a tener Ya, petejo ¿Qué es esto, puto? ¿Qué es esto, puto? No me estoy picoteando A ver, maricas Que se callen y que dejen hablar al Carlos Que me parece que vamos a tener descuento en navaja Para el que quiera comprar Sí, sí, amigo Yo soy amigo de Marquito, boludo Me habías avisado Yo voy ahí, pum, de una Yo necesito una navaja, amigo Me tiene un testo al gordo Amigo, dejaron un auto acá con la luz se prendía Con un paletero te cortan recheto Che, amigo ¿Dónde estaban ustedes, manga? Eh, vírgenes Gracias En la playa Gracias a todo Gracias a todo Gracias en el centro Bueno Chupenme la verga Dale, pisame nomás, compa Total, está todo re piola Gracias, rey Uy, me están diciendo que para comprar navajas y chalecos Tenemos un precio reducido Ahí me va a decir el cuánto Facha, ¿no? Pack de 5 navajas 2.800 cada una A la mierda que está cara la navaja No, pero nos bajan 500 dólares cada una Yo me confundo Y si compramos individual nos bajan 500 Che, bueno Yo no tengo plata No, veo que no Che, pero ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es el point? Los celestes estos que vinieron Tienen una monación Y me dijeron que Que si queremos comprar muchas Obviamente ahora no tenemos para comprar Pero cuando tengan ustedes Supongo que Yo necesito un par de navajas, amigo Para un trabajo práctico Va a tener que dejar el contacto de los De los azulcitos Así le pegamos un montón de navaja Ya tengo uno No sé si conviene Ah, viene acá la negra Maní, ¿qué lo que? Uh, mi ladito Oh, mi ladito Muy gustoso, mano Mira, tengo un primo Mira, tengo un primo Listo Este É un psiquiño Oh, no, 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 no Besa el macaquillo 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 vamos a ver espera, donde vos ? ¿Aonde? Es el del... ¿Oél? No, ese, ¿no? Es el señor de Brasil, el Maduro, el suena Espera, espera, entonces, ahí se hace ahí, se hace ahí cerca de Curitiba Hola, Curitiba, ahí que produce ¡Potina, man! Es que yo como en Londrina ¡Bondrinha! ¡Yo conozco! ¡Qué carajo, hermano! ¡Ey! ¡Escuta aquí, hermano! ¿Están a comer? ¡Nosa, hermano! ¡Ya hace mucho tiempo que escucho otros caras hablando portugués, hermano! ¡Nosa! ¡Basta! ¡Una preta con una bunda grande! ¡Yo quiero eso! ¡Una buena bunda! ¡Una buena bunda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí su, hermano! ¡Escuche, cara! ¡Escuche! ¡La madre! ¡La tuya mamá! ¡La madre de mi hermano! ¡De ese pequeño! ¡Muito gustosa! ¡Encima de mi pinga! ¡Mano! ¡En la favela! ¡Muito gustosa la madre! ¡De ese pequeño, cara! ¡Gostosa! ¡En la favela, gustosa! ¡De la pinga! ¡Ey, güey! ¡Como hizo! ¡Qué te colo! ¡Como hizo! ¡Como eso! ¡Ya escuché solo el otro día! ¡Cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Puñeta! ¡Errarse lo respetas! ¡Tanto melongras te gara! ¿Qué te pasa, qué te pasa? ¡Qué te pasa?! ¿Qué es la que hay, puñeta? Lo duro con lo duro. ¡Rato, to, to! Claro, papi, tú sabes. Tú sabes, papi. ¡Brr! ¡Brr! ¡Joya, cabrón! You know, you know, cabrón, you know. Espera, papi, pero aquí me siento raro. Espera, papi, tú me están tocando el culo, papi. ¿Qué están tocando el culo, papi? ¿Quién te va a estar tocando el culo, ha hecho, cabrón? Me están arreglostando mucho el culo por aquí, cabrón. ¡Epa, epa! ¡Me están arreglostando el culo, papi! ¡Me están arreglostando el culo, papi! ¡Me hay bona! ¡Me hay bona de aquí aructo! ¡Me hay bona de aquí, puñeta aquí, pariú! ¡Caral, mira, que se para tú! ¡Que se paras! ¡No se para, que oscurece! ¡Me hay bona de aquí a gola! ¡Me hay bona de aquí, más bolalillot! ¡Me hay bona de aquí a gola, Lichu! ¡Me hay bona de aquí a gola, Lichu! ¡Cabrón! ¡Lambeicho! ¡Oí, oí, oí, oíste, oí. ¡Kantos Sandero! ¿Sabes lo que tú eres, sabe lo que tú eres? ¡Sabe lo que tú eres! Tranquilo, mao. ¡A mí, tú me estás insultando a mí! tu me estas insultando a mi a mi? a mi? a mi? no 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 esta un problema serio no no tranquilo te estas metiendo en un problema serio vamos a calmarnos no creo que tu quieras aparecer medio de ese besterio papi me estas recostando el bulto papi no 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 tranquilo 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 ma tranquilo ma tranquilo ma barbie ya paso 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 mira papi tu mujer que estoy viendo uuuh se esta insultando la fauna uuuh uuuh saco chui puñeta uuuh se repico puñeta uuuh se repico puñeta uuuh se repico puñeta uuuh se repico puñeta que estoy viendo que no lo entiendo con estos piros que no lo entiendo con estos piros ¿Quién se lo merece? ¿Quién se lo merece amigo? ¿Cómo así que se lo merece? ¿Me sirve? Mira cabrón, creo que sepa que creo que sepa que fue todo fue todo por las redes, ¿sabes? Yo jamás te veía nada a la cara cabrón Mira Este hoy me amenazó hoy gato ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo me amenazaste hoy? La concha de tu madre ¿Qué onda? Mira que te repicoteamos Somos unos repares ahora la concha de tu madre ¡Pollo! 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 ¡Mátelo al pendejo! ¡Que no se suba al auto! ¡Que no se suba al auto! ¡Dale! El güey tiene la cara más arruinada que yo el pendejo ese ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿Qué sentiste? ¡Pare! 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 ¡Eso! 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 ¡No te pierdes mat bro! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Eso! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Si vas a tener huevo Si vas a tener huevo para baldear, puñeta Mejor que no le digas la cara Ah, ahora me hice tranquilo Hace un rato me dijiste que me iban a matar a mi mujer Quería matar a mi mujer Y ahora me hice tranquilo Ah, no, como arruga, cagón de mierda Estaba en la camioneta y todo ¿Qué pasa con qué? ¿La concha de tu madre? Se repica, gato Bajalo, bajalo, bajalo Dale, dale Párese, párese, puto, párese Dale, bájate entonces, cagón ¿Cómo qué puto? No, ya está, ya está Bájate entonces, porque a mi mujer no hay la amenaza de muerte Bájate que te rompo ahora Ya me golpearon bastante, dale Bueno, dale Perdónenme, ya está Ahí está, perdónenme, soy una putita en un auto No, eso ya no lo digo Decido porque te cruzo y te hago dormir con los peces Dale Perdónenme, soy una putita en un auto Y usted Ah, sí, ahora sí, papi, ahora sí No, no Llegó el barrio Llegó el barrio, nada más se picó todo Mirá, está golpeándome acá Ay, está golpeándome acá Ah, yo no sé nada Dice, este está re atrevido, compa, dijo que iba a matar a mi mujer ¿Vos lo avalás? Eh, qué pasa, brother ¿Quieres matar a mi mujer? Este me dijo ¿Cómo que va a matar a mi mujer? Todo eso, abrón No, yo no hice eso No te regalé, guachín, que me dijiste eso Y estaba yo solo y te hiciste el peor Ahora que estoy con todos los compa Te cagás, gato, te cagás Pero si me me pegó un reto de acá Yo no hice nada Nadie te pegó si te metiste en el auto La concha de tu madre La concha de tu madre Me pegaron todo, están todos detetivos Yo no hice nada Re buenito, guachín ¿Qué? Bajó un cambio, brother ¿Bajó un cambio o qué? Bajó un cambio, brother ¿Te vas a parar de mano vos también por él? ¿Vos pones el pecho? Yo pongo el pecho porque yo quiero, brother Bueno, parate de mano entonces La calle invita, gato Vos y todos estos giles Yo no me creo a nadie Pero me riparo de mano, pa Me riparo de mano Aprende a respetar, papi Aprende a respetar ¿A respetar quién? A un guachín que me acaba de pedir perdón Me acaba de decir que soy una puta en un auto, guachín ¿Eh? Pachín Claro, sí Le di todo Pero, pero ¿qué te creo, brother? Yo no me creo en nada, gato Lo único que me creo yo es todo ¿Entendés? Creo que te crees más guapo así, brother Más vale Yo soy más guapo que vos Me vas a decir que soy más guapo que yo ¿Querés que se pique? Se recontra pica, gato ¿No te da? ¿Quieres medir la polla, brother? No, la polla no Yo quiero un mano a mano Con vos y con todos los giletos ¿Te la bancás? Oficial ¿Qué querés tú? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Yo quiero un mano a mano Le duro, papi ¿Vos serás el orto, guachín? ¿Vos serás el orto, guachín? Una loca al pelado Ay, pará que saqué el auto Me re ermé Tomo, sapo Dale Ay, amigo, se me huyó todo el auto, boludo Me agarraron Uh, no, pinto Uh, pinto muchazo Vení, vení Vení Vení, vení Pincharon a todos Vale, siéntese, puto ¿Qué? No, no, se va a dormir, a ver Siéntense nomás, puto Siéntense nomás Para seguirles Todos Ah, dos cuadras Ahí, igual, ahí en la mesa Sí, ayúdame Eh, amigo, miré que una baja Vení Me re primerí Yo quería decir Lo mismo Uh, los asuncitos, listo Uh, los asuncitos No sé, papi Ahí hubo una pelea Pero se mataron Fue una guerra esto Papi, tú no tienes vuelco ahí para ponerme, papi Me duele masiado la barriga Ay, abro Ay, cabrón Ay, cabrón Tranquilo, vas a estar bien Vas a estar bien Ay, cabrón Oh Me meteron una puñada Pero mirá lo que es Esto es una masacre Amigo, fue tan negro Me grazo, no sé De repente Conflicto ¿Qué pasó? Se agarraron todos los facas No, loco ¿Qué le pasó a este? Es re pico Conoce Uh, al menos sabés como llorear acá, boludo Hay que levantar y todo por acá, eh Hola ¿Me escucha bien? Sí, sí Amigo, man ahí que ahora no dice el nombre Porque te re perdés en los... ¿Puede ser que lo conozca? ¿Necesita ayuda usted, señor de azul? No, no Bueno, avísame con el cosita, loco Estoy a tu servicio Yo estaría... Desmayado Un lámpara, cabrón Cierra el lámpara Sí, ya Yo a este lo conozco, boludo Este es el mexicano que me viene a comprar ganzúa De ver cuando Él compra ganzúa, papi ROTOTO Tiene que tener una baja ira para apuñalar de una Mala, amigo Y era para apuñalar de una Llegó a los dos, amigo? Llegué No, que mala leche Llegué Llegué Mala, agarro Uy, mira la china ¿Qué hace? La chía muerta, amigo ¿A dónde los llevamos? Eh ¿Qué? ¿Los llevamos por el hospital? Sí, los llevamos por el hospital Para que los médicos se rascan los huevos, amigo Mala, agarro Uy, mirá ¿Este quién es? Este es el... El otaku, boludo A tocar, pues Che, ¿cómo se llaman las bandas? Estoy re perdido ¿Los rojos o los blues? ¿O no? ¿O quiénes son? Los rojos, los blues ¿Los azules estos son los cribs o tienen otro nombre? Ah, los rojos son los trinitarios Ah, yo pensé que esos trinitarios eran los azules Sí, escúchame Lo navijaron ahí Sí, le intentaron otra casa Re bonito Gracias, gracias Gracias, amigo Uy, amigo, recuerdo Este chabarro, boludo ¿Qué fue la gran puta, tú? Mamabicho ¿Cómo? Mirálo, mirálo Pendejo, te me calmas ¿Qué fue puta ese? Se me metió una puñada, cabrón Está re atrevido Hay que pegarle un tiro, ¿no? Una puñalada A la perca El maripel, ¿me atiendes? Ahí, rapidito, por favor Me duele más, hijo Ah, ¿qué ha pasado? Atendete, canto, cabrón Ah, déjame salir Te escapo A mí, mira Te escapo Vení, no, vení Yo te doy la plata No, no, no No, no, no No podés estar así Te vas a desangrar Quiero un coñazo Me muero Quiero un coñazo, hermano Vení, vení, vení Che, Martí está atendiendo ¿Cómo, cómo? Ahí Oh, qué onda, compa Oh, me duele toda la burra Estoy bien Bueno, esos no sujetos Han empezado Batalla campal Sí, yo he visto No se preocupe, partero Yo sé que no son esos gonorreas Oh, ah De burra ¿Sabés quiénes son? Sí Son los rojos con azulitos esos Los rojos con azules Ah, como boca Rojo y azul Se lo piola, loco ¿Qué? No, me la conté ¿Por qué empezó esa batalla campal? Porque había Salieron a defender a un niñito ahí Que estaba buscando pleito Pues con todos Y lo salieron a defender al pirobo Que ni siquiera conocen seguramente Se le empezó a plantar aquí A mi compadre Entonces yo no ¿A mí? Me imagino que yo le conté Con respeto y humildad Y en ningún momento lo insulté Como siempre Como siempre Usted siempre es respetuoso Claro Usted le habrá dicho No quiero problema No quiero problema Ahí la médica está diciendo Que no tienen dinero Como para tratarlo ¿Cómo que no? Uh, bueno Seca A ver, espera ¿Qué es eso? Calvin Klein Así me dicen a mí Y a él también Somos los hermanos Seca Nosotros tenemos por el barrio Seca, fresca, de esa Más que nada por Calvo Los Calvos Klein Calvos Klein Somos un dúo Uy, ¿y por qué? Ualito Entiendo, ¿qué pasó? Está señorita del espado El que tiene remera azul ¿Me escuchás? Hola Eh Cabrón, me meterán una puñalada Cabrón Pacho Cabrón Está bien Te duele Uh, ¿y estos? Se durmieron nomás Altos pichones ¿Qué haces con una navaja a la mano ese? ¿Qué haces? Ah, negro Bueno, pues nada, bueno No, rato le vi Amigo, rato le vi Ahí va Ah, pelado Venga, pa' acá Voy, voy Uy, amigo, quiero comer Uy, déjalo, ya está Está bien Che, pelado ¿Vos sabés lo que te pasó? No, compa, ¿qué pasó? ¿Sabés lo que pasó? Estás discutiendo con un niño en el garage ¿Con un niño? ¿Cuál? ¿No sabés cuál? ¿Quién es? ¿Está acá? ¿En 3 o 2 o 2? Sí, lo de todo te lo digo No, no está acá No está acá, pero vino recién Sí, está ahí Sí, sí, sí Un niño que te desafió a pelear ¿Viste? Un niño me desafió a pelear Sí, un niño Te desafió a pelear No, no creo que me haya cagado a palo un niño Yo me reparo en manos Además, yo si es menor le pego con más fuerza Pero yo le había pasado Te metió un fracaso, querrito ¿Para qué hizo eso? Ah, me metió un fracaso Mirá vos Anda barra atrevida Muy bien, oíste El niño sabe cómo está el niño de hoy en día, pa' Olvidate, como yo de niño Olvidate que sí, como vi el niño Está bien, compa Bueno, gracias por la data Después se lo vea el niño Avísame quién es y lo culeo Digo, lo trato con respeto y mirá Ya está, nos tenemos que ir Nos tenemos que ir, vamos, Carlos Negras, nos vamos Yo le pego un piñazo al hijo de la gran puta Y me pego una puñada Bien, bien, bien Así es, así es, puñata ¿Ves con los celestitos? Voy a ir por el tema del auto ¿Cómo lo subiste? Antes que me hagan el fruto Vamos a ver lo que hay Vamos a ver lo que hay A la mierda, ¿qué onda? Pintó jodita En el opi Nos fuimos, a la puta Y mis cosas Viaje por Gil Correctivo número uno Correctivo número uno Correctivo número uno Para que se ponga pillo Correctivo número uno Correctivo número uno Aguantá, Marquito No te calentés, Marquito Tenemos a dos tirados aquí No tengo dinero yo A mi hermano no oíste No te calentés, Marquito Uh, mirá entre 20 Uy, mirá entre 20 Uy, mirá, mi hijo de puta ¿Era me escuchas? Oh, güey, la puñeta Sí, puñeta Guarda que sacó faca Cuidado, cuida Eh, no saqué faca Oh No, no Uy, no Uy, no Uy, no No Se reticó Se reticó Uy, pará, me mató Eh, comi el mono no, cabrón Comi el mono no, cabrón Comi el mono no, cabrón Amigo No voy a prender la cámara para comer porque Yo no te la puedo creer esto, pibe Tío, chavo Un asco, boludo No ¿Qué es eso, boludo? Está muy difícil de comer esto ¿Qué es eso, amigo? Mateme, dice yo, guarda Oh, amigo, le tengo que rodear ¿Puedes escribir barra du? Sí Ah, vos estás comiendo No No Barra du Sí Oh, suponé que no dijiste nada aquí La concha de tu madre Nadie ¿A dónde va? Creo que voy a caminar como gángster La concha de vieja Amigo, soy un asco, tengo toda la cara llena de mayonesa, no homo No puedo tocar ni el teclado Y tenía mucha gordura, ¿es tú y yo? Es el chorro ¿Cómo va? Igualmente voy a ver si... Espera, un segundo Maiku Otra vez Toma señorita, por favor, atiéndolo rápido Le tengo plata Sí, un corte ¡Suscríbete! Mamá huevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me quedó pegado Se me quedó pegado del fila de la puta ¡Suscríbete! Se me quedó pegado del fila de la puta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está todo bien, compa? ¿Cómo fue suelto? Te muerto la mano, ¿viste, cabrón? Suelto Ahí está, ahí está Cabrón, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Otra vez Che, ¿cómo hago para revivir? Y te acuchillaron, compañero, tal vez no sé cómo seguir vivo Cuántos fracasos te pegan Otra vez, papi, ¿en serio? ¿Pero estabas por qué fue? ¿Estabas por qué fue? ¿Por qué me metieron una puña a la zona, cabrón? Me cae bien el profesor, ¿no? Eh, fue así El pelado que te ha tirado allá ¿Lo ves? Sí, sí, sí Bueno, tuvo un pequeño percance con una persona mascarada Y bueno, como que fueron a los golpes de punir Se ve que el de pelo no sé, mascarado ese Le pegó a... A ver, córranse, córranse, muchacho, eh Y vos ahí respondiste Y el otro sacó la navaja y se lo cargó a los dos Cabrón, ¿y te volvieron a cobrar? Me volvieron a cobrar y lo pagué yo de vuelta Van tres mil ¿Te vas a portar bien o le vas a seguir pagando el médico? No, 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 ya me he puesto bien, ya me he puesto bien, tranquilo ¿Eh? Pero, cabrón, yo tengo que conseguir trabajo, oíste, cabrón Más que nada por un tema de que ya dentro de cualquier momento Si te pego en un fracaso en un lugar que no... Que no fue recto ¿No entiendes? Sí, sí, sí Bueno, vámonos para el carajón A mí me aprieto la E porque si no... No vuelvo más No te pido en un barco No te pido en un barco No te pido en un barco No, 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 no... A, chogado Sí, sí Ahí te iba a esquilar mi cliente, no me la conté Igual no tenía nada, tenía celo de radio ¿Qué onda yo? Ves policías en acción, no te cambias ni pantalón Tienes alto palomón Con mi hijo te atreviste, te hiciste el piola Pero ahora que me te iré Voy a romperte la cola Agarra cara como un hombre lechero No te congo, no te buscaste, Santa Rita Y nunca estás guacho, ¿qué onda? Fiestaste a mi hijo Y te esperas que lo responda Tengo balas para vos Y lo que el compro se me pone Y saltó a mi hijo Mira cabrón Macho papi, no tiene nada de respeto en este fucking hospital Me sacaron una carretilla como basura calva afuera Por la puerta de atrás, puñe A mí me sacaron todas mis personalidades, compa Y no tengo dinero Pague lo último en su auto No me la conté, compa Nadie tiene dinero No lo puedo esperar aquí Estamos re pobres, rey Decí que te vas de vacaciones vos, boludo Al menos Invertiste bien tu plata No, pues creo que todos se van a ir de vacaciones, ¿eh? Ah, sí No, no me la conté Está bien, compa Che Compa, tengo un datito más Este, la camioneta, es del niño que yo te estoy diciendo Listo Ahora le pincho la rueda con una... No, no hay pedo Vamos a andar de aquí Vamos a andar de aquí Vamos a andar de aquí Ahora, para la patente, capaz de decirle ¿Qué onda, la muchacho? Hola, pa ¿Qué pasó? Compa, llevenme que no tengo dedos para moverme Digo, pies Yo voy a ir para el gras corriendo Dejame subir a mí, dejame subir a mí, Cholo Me dejá subir a mí O alguien Ponerlo ahí atrás No sé, pues que me lo cargo No, eh, no, eh, no, eh No, amigo Mirá esto, boludo, es imposible de comer Se va a sentar en mis piernitas, ¿vió? ¡Bua! Pierna de mujer ¿Qué asco? Sí, sí, tombo de mujer No, no ¡Ah! ¡Un diván! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Bueno, pucha, eh ¿Dónde está el brasilero, puto? ¿Para dónde vamos? Che, me escucha el manga de pelotudo ¡Estoy comiendo, perra! Y bueno ¿Qué? ¡Comete esta! ¡Oh, oh! ¡No! No, mentira Eh... No sé No sé Vamos a... Allá veo un auto amarillo Vamos a Rioba Ahí fue Ese es el mío Pero es que no tengo la llave Uy, no me la... Uy, yo no tengo... La swan gun No, yo tengo privada Es que no... No se me permite abrirla Es que no... No se me permite abrirla Ah, mirá, ahí está el Yao Uy, no... No me la escondé El tipo tiene... Tiene caballo, cerdo... Pollo... Paloma... ¡Oh, yao! ¡Oh, yao! Paloma... ¡Oh, yao! ¡Oh, yao! ¡Mamá, guazo! ¡Mamá, guazo! ¡Oh, qué pasó, velo! ¡Qué pasó, mano! ¡Oh, yao! ¡Qué pasó, mano! ¿Qué está pasando acá? ¡Ché, bajame, bajame que no veo nada! ¡Ah, guazo! ¡Rar! ¡Mano! ¿Qué pasó, mano? ¡Oh, my! ¡Quiero macoña! ¡Ey, Jasmini! ¿Vos se fumar macoña, Jasmini? ¡Dime! ¡Cua, de rica! ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Me rindo, amigo! ¡No voy a comer esto! ¡Mi único, mi único, mi único! ¡Era con bebé la concha de mi madre, bol***! Salud, me escucha La cerveja no? Juntas que lo pario boludo Si tambien la cerveja La cerveja gozo Directo carne con mayonesa al piso Y la pise boludo Sin querer Me lavo la vacuna Che ya escucha Que paso compas? No se hermano Cortado mesa 2 hermano Cortado para mesa 2 No se Parezco un colador Todo eugeriado No me la conté que yo tampoco Me desperté sin nada encima de un quilombo Puchera lora No se Yo pasé por aca y un quilombo Y me fui Yo me fui con ella Si si Uy ni divertirse no? Bien compa bien Pero estan bien? Parece que estamos bien Vale Siempre estamos viendo que la perfección Hemos culeado ahí Obvio que estan bien Estan fraditos vivitos y todo eso Estamos vivitos y culeando Michael! Michael! Yo quiero macoña! Yo quiero macoña! Yo quiero macoña para vivir Amazona cuya No hay nada de limpiación No lo jamás limpiaste Yo limpio desde que tengo Es macoña macho Vamos a comprar comida Hay macoña Si perfecto Una fraunicita Lo como ahora Te vuelvo en la cadera? Perfecto Buongia 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 Adios Mira dime canto de sangana En Brasil se salga asi En Brasil se salga asi Que onda? Ya toman lo cu Eh? Vamos! Ay! Ay! Vamos! Lo sigo! Que no siguen! Usted se viene conmigo! Ah! Vamos! Vamos! Dale! Este es tuyo! Vengase! No! Este no! Este no! Allá en el otro auto se puede! En este! En este! Te cargo yo! Te cargo yo! Cargueme pues! Te amo! Te amo! Yo te amo! Beleza! Te toco el culo mera conciencia reina! Beleza! Beleza! Tu vas a pasar! Jesús! Jesucristo! Buah! Cuida esa! Cuida esa pa! Tres vehiculas! Escucha! Yo voy! Vamos para la tienda de ropa! Que me quiero poner un gorrito! Y... Me escuchan! Y después vamos para el río! Si! Claro! Que se hizo el jefe! Aquí con nosotros! Ahora! Estoy acá afuera! Con tu tu peli! Usted donde esta? En el YouTube! Por que? Para que se compre un teléfono! Y me... Me devuelvo al mio! Yo lo tengo! Yo lo tengo! Y se lo devolví! Ah! Pues si es verdad! No me di cuenta! Dele pues! Piro! Eso hace que nos vamos! Espero que cuando vuelvan tengan dinero! Porque tengo 6 dólares en la cuenta! Todo bien! Todo bien! Todo bien! Bueno muchacho! Aquí esta Michael! Eh! Pero no sabia que era tan picante eh! Navajeo como! Siguió navajeando gente eh! Quien! Quien! Usted! Ah! Si! Si! Lo levanté! Salió al hospital y navajeo uno! A la mierda! Pero le primerearon! A la mierda que me paro de mano! No! Igual yo no tengo ni tube navajan todo el día! Ah! Puño limpio pa! Yo me paro de mano aunque tenga AK-47! Aunque tenga bazooka! Yo hago un puño limpio pa! A ver! Un código de calvo! Escuchá eh! Michael murió! Michael murió? Vámoslo todavía boludo! Listo! Entra el Bow we! Espacio! Libre! Jajaja! Joda! No te pites sin eso! Ayos! Yo no entiendo wey como! Siendo el garage donde estábamos todos tranquilos! Aparecemos todos apuñalados! No! Ah! Eso es fácil! Porque estoy yo! Claro jefe! En fin negro suba hacia el auto que nos vamos! Hay falta Michael! Donde esta Michael? Que con ustedes eh! Michael esta mamando huevazo! Michael desapareció de por un instante! Michael! Estoy por ponerle color a mi nuevo autito! Waaah! Michael! Me escuchan! Si Carlos ya lo escucho! Que veras un viejo el mundo! Que onda amigo! Jajajaja! Repete esa bocina! Jajajaja! Un poquito! La fauna! La fauna! Hey! No! La seta del zorro! Espóndase! La fauna! No! 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 Amarillo está en la comment! Donde esta? Me pueden decir! Veni wey! Mio! Donde esta? Que estamos esperando? Estamos cerca del tequila! Perdón! El Vanilla aparecieron! Che! Que estamos esperando? No! Miren lo que puedo hacer! Que estén aquí parados! Mira lo que puedo hacer! Oh! Si! Estamos esperando un Mike! Creí que no llegaba de mi adolescencia! Y ahora me sale! Hey! Mueve el carro de ahí! Tengo azúcar! Oh! Oficial! Oficial! Miren lo que puedo hacer! Miren! Ah! Bueno! Miren lo que puedo hacer oficial! Pensé que le estaban haciendo algo! No no no! Le estaba risando al Señor Jesucristo! Miren! Miren! Oficial! Oficial! Que esta haciendo? Miren! Que es eso? Miren! Anche no me salia! La de Mari Linofi! La de Mari Manson! son chafas, asi mira lo que descubrimos no me la conté, Hobbs, que sos de eso no, no, tranquila eh, oficial quiere uno oficial oficial dígame buena noche bon dia perdón, por favor saquen el auto saquen el auto de la calle por favor estamos esperando a los propietarios de un vehiculo no puedo no puedo como es amigo el que esta alla a la estaciona aviana no, no tengo las chaves tengo a la sospechosa del caso 8834514 culpable de la desaparición del gemelo la tengo en manos y procedería a enviarsela para que puedan hacer lo que hacen ustedes siempre que haces churuga se la subo por aqui y esa mujer que tiene que ella eh la sospechosa del caso oficial la dejo que la procese la secuestrada no, no, ella es una de las tantas sospechosas de la desaparición del señor Michael mamahuevaso pareciero me puede ayudar estoy super secuestrada mire no me suelta y y no tengo sospecho de que la hayan secuestrado señorita no la veo con una voz en la cabeza ni con esposa nooo porque es que son unos secuestradores de primera no que hasta luego hasta luego jarechimba che como suelta la mujer ya me esta dando vergüenza tener una mujer cerca de tanto tiempo que dios un charalo montar DNI montar DNI pareciera no me suelte ¿usted tiene unas manos muy delicadas? hay chupamelo huevo Agua y Mujeres! Tranquilo, tranquilo Ned, piensa en Naruto ¿Quiere ver Netflix conmigo? Parcero, pero usted me escucha, no No, no, fuera el pulso de indioces No, a mi no la puedo soltar de verdad Así me gusta que me peguen Siiii Me deshice de la dama Ahora si, puedo ir a ver anime tranquilo No quiero saber nada con agua ni duchas Me voy manejando como Naruto Va, 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 va Aaaa, mi espalda Mire jefe, ahora que soy el subjefe, el que guacha eh Y si, boludo, que típico de subjefe Siempre se lukean a la única colombiana de la banda Cállese piro, cállese Bueno que hacemos compadre? Yo me voy muchacho, me tengo que ir a dormir yo Ya es tarde Está bien, este... A los que se quedan ahora en unos 10, 20 minutos Va a haber unas peleas clandestinas, eh Dale, gumpá Uhhh, atatá Bueno, nos vemos, muchachos Se me cuidan, eh Nos vemos en un escuida aquí mismo Cuídate 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 Ahora sí pa Eeeey, hiciste la esquivadita a Martínez, bro Jajaja Ahora sí, pa ¡Gracias!